Que lo estén toquen Traigo un flow exótico pa' las yales y los manes Y cante como pasaje se bate exótico Para que todos lo bailen Dale que todo se vale Traigo un flow exótico pa' las yales y los manes Y cante como pasaje se bate exótico Para que todos lo bailen Dale que todo se vale Llegó un fin de semana, tú lo sabes, yo lo sé El cuerpo lo sabe también La tiramos pa' santoma, la tiramos pa' PB Igual de todas formas hay que meter Métale esa song, como dice Teo Calderón Que en la discoteca Demencia se formó Actívate y baila con todo el flow Baila con todo el flow Estamos activos aquí, ya tú sabes que es lo que entusqui Respeto pa' las yales y los broquis Al ritmo del bajo, dale que nos fuimos hasta abajo En par de minutos se formó el relajo Pumadera en la discoteca Blanca nieve y muchas botellas Se prendieron con esta plena la cosa si se puso buena Traigo un flow exótico pa' las yales y los manes Y cante como pasaje se bate exótico Para que todos lo bailen Dale que todo se vale Traigo un flow exótico pa' las yales y los manes Y cante como pasaje se bate exótico Para que todos lo bailen Dale que todo se vale Disculpen por prender el party ¿Dónde están las gatas que no le temen al maris? ¿Dónde están los manes que fuman muchas maris? Hoy nos ponemos happy Yo traje Demencia porque Demencia pedían O se forma lo que era la policía Lo picante pa' que baile todos los días Pa' que baile tu madre, tu prima y tu tía Hasta la más vieja de la casa va a bailar Como el coronavirus se tiene que contagiar Tremenda movie Como dijo Nati un flow criminal Traigo un flow exótico pa' las yales y los manes Y cante como pasaje se bate exótico Para que todos lo bailen Dale que todo se vale Traigo un flow exótico pa' las yales y los manes Y cante como pasaje se bate exótico Para que todos lo bailen Dale que todo se vale Ya tu sabes bro, estamos activos aquí Reportándonos desde la 16 Street Flow picante, nos fuimos otra era Tompe, dímelo Quique Y a tu chabelita Dale papaya de maní Exótico, me, me, me exótico Ja 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 High South Convienta A mi Convienta Ou